Todo lo que hacemos es gracias a ti, gracias a tu afiliación y gracias a tu voto. Porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores. Tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato. CESIF. 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 Ponte los documentos necesarios. CESIF. 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 Cumplirán seis años de la mayor tragedia migratoria sufrida en nuestra ciudad. Seguimos hablando de juzgados porque el tribunal superior de justicia de Andalucía tiene intención de resolver el ingreso en prisión de los inmigrantes que protagonizaron el asalto masivo de 2018 antes de este 15 de enero. El TSJA ha notificado a las partes que tienen diez días hábiles desde el 30 de diciembre. De hecho, independientes de la Guardia Civil que ejerce y la acusación particular tiene intención de hacerlo en las próximas horas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado 10 días hábiles a las partes desde el pasado 30 de diciembre para que se persoinen en el caso del asalto masivo de julio de 2018. De hecho, algunas de las mismas casos de independientes de la Guardia Civil que ejercían la acusación particular han confirmado a Ceuta Televisión su intención de hacerlo en próximas horas. Recordar que estamos hablando del ingreso en prisión o no de los nueve inmigrantes condenados a un año y medio de cárcel por su implicación en aquel hecho, que se caracterizó por una inusual violencia. Tanto la acusación particular como Fiscalía y las abogadas de los inmigrantes alcanzaron un acuerdo que consistía en pagar unas indemnizaciones tanto al Ministerio Interior como a la Guardia Civil y a varios agentes heridos y el cumplimiento de un año y medio de prisión. Esa cantidad de meses, si no se tienen antecedentes penales, no suele llevar aparejado el ingreso en la cárcel. Sin embargo, la falta de raigo de los condenados hizo considerar a la audiencia que podía existir riesgo de fuga por lo que estimaba que no había motivos para no aplicar la pena. Tras el recurso presentado por las defensas, el tema estaba ahora en manos del TSJA debiendo a las partes personarse los 10 primeros días hábiles desde el pasado 30 de diciembre, fecha de la notificación a las mismas. Se trata, ocurra lo que ocurra, de una sentencia histórica. Es la primera vez que un grupo de inmigrantes son condenados a resultas de un asalto masivo. Independientes de la Guardia Civil ya ha confirmado a Ceuta Televisión su intención de actuar de manera similar en el caso del pasado 30 de agosto con la última entrada que tuvo lugar en Menzu. Y será en las próximas horas cuando se conozca el número de desempleados de Ceuta que cerró el pasado 2019 con más de 12.000 personas inscritas en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal. Unas dependencias que en la mañana de este jueves presentaban una especial actividad debido a que al ser festivo el día de ayer se han acumulado las personas que tenían que sellar tanto este miércoles como este jueves. Una de las noticias de la década que acabará el próximo 31 de diciembre es que por primera vez en la historia Ceuta superó los 10.000 desempleados. Eso fue en 2010. Casi 10 años después, el número de parados en nuestra ciudad se situó por encima de los 11.000 el pasado mes de noviembre. En próximas horas se conocerá el número de parados con el que se cerró 2019 y pese a que diciembre suele ser un mes tradicionalmente bueno para la generación de empleo no hace presagiar que tengamos buenas noticias. Por otra parte, las colas alrededor de la oficina Atención al Público del Servicio Público de Empleo Estatal han presentado en la mañana este jueves una inusitada actividad. El motivo no es otro que al ser festivo el primer día del año se han unido los sellados de los dos primeros días de enero. Cambiamos de asunto. El sindicato Acesif ha denunciado la cobertura de puestos de trabajo en el hospital a través del plan de empleo. Según ha explicado a Ceuta Televisión, desde este sindicato estos puestos son de desempeño que ya están en la bolsa de trabajo por lo que también estas bolsas dentro de ingesas se paralicen durante el tiempo que dure el plan y esta tendencia acabe por convertirse en algo habitual. El sindicato Acesif ha denunciado que ingesas va a cubrir algunos puestos de trabajo en el hospital a través del plan de empleo. El temor del sindicato, explican a Ceuta Televisión, consiste en que la mayoría de estos puestos tienen bolsa dentro de ingesas por lo que dan por hecho que no se llamará a nadie de las mencionadas bolsas en lo que dure el plan y ahí viene el mayor temor que se convierta en tendencia de cara a próximos años. Concretamente se refieren a operarios de mantenimiento, pintores, jardineros, albañiles o personal de administración. Nos encontramos con que gente que lleva meses formándose para tener más puntos en la bolsa ven ahora cómo en vez de activarse la misma se busca el plan de empleo, denuncia el sindicato. Unas cajas que no se refieren a la contratación de una naturalista o una peluquera ya que no hay bolsas de trabajo creadas para eso, en ese sentido no hay nada que objetar. Las fuentes sindicales precisan en cualquier caso que no estamos hablando de puestos sanitarios. La única vinculación del plan de empleo con personal sanitario es la contratación de enfermeros para destinarlo a los centros educativos, lo que parece a Ceuta Televisión una buena medida. Pues seguimos hablando del mismo tema porque pocas horas después de que CESIF se denunciase estos hechos racionaba Ingesa en un comunicado de prensa. Esta entidad ha recordado que las contrataciones las efectúa la delegación del gobierno y sobre las bolsas de trabajo han señalado que la bolsa seguirá funcionando como siempre se viene haciendo para cubrir las plazas estructurales. Continuamos. El área de coordinación de emergencias y protección civil dependiente de la Consejería de Presidencia y Gobernación ha recordado las precauciones que se deben tener en cuenta para disfrutar de la cabalgata de Reyes sin incidentes. Entre ellas están, por ejemplo, no empujar nunca para acceder a una zona porque puede provocar caídas o avalanchas, obedecer las instrucciones del personal de organización y seguridad y no sobrepasar nunca el cordón de seguridad. Las principales recomendaciones a seguir en eventos, que como este supone una gran concentración de público, son importantes para evitar el riesgo de pérdida o de quedar atrapado en una carroza. Lo recomendable es mantener una distancia de seguridad y evitar que los pequeños salgan corriendo, por lo que no se les debe permitir que bajen a la calzada a recoger caramelos. Aunque las cabalgatas van lentas, pueden sufrir accidentes o incluso ser atropellados. También se recomienda establecer un punto de reunión para que, en caso de que el menor se pierda de la familia, sepa a qué lugar dirigirse. Si se trata de niños muy pequeños, lo aconsejable es apuntar un teléfono de contacto de un adulto y grabarlo o coserlo a la ropa. Arce aconseja además acudir con antelación suficiente para situarse en lugares del recorrido cómodos y que estén libres de grandes masas de público, evitando aglomeraciones. Se aconseja además estar pendiente de las personas mayores o con movilidad reducida. No embujar nunca para acceder a una zona porque puede provocar caídas o avalanchas. Obedecer las instrucciones del personal de organización y de seguridad y no sobrepasar nunca el cordón de seguridad. No situarse sobre muros ni de pie sobre sillas u otros elementos inestables o potencialmente peligrosos de los que sea posible caer, como farolas, barandillas y muros, son otras de las recomendaciones del Área de Protección Civil que también advierta a los ciudadanos que en el caso de detectar alguna incidencia se debe informar inmediatamente al personal de seguridad presente en el recorrido o bien llamar al teléfono de emergencias 112. El Palacio Autonómico ha acogido durante la tarde de este jueves de 7 a 9 la recepción de los pajes representantes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Los ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar han recibido a los niños ceutíes que les han entregado sus cartas para sus majestades durante estas dos horas para garantizar que los magos de Oriente reciben todas las peticiones de los pequeños de Ceuta. Y también desde las 6 de la tarde de este jueves la Plaza de los Reyes se ha llenado de diversión para los más pequeños gracias a la fiesta que ha preparado la Cámara de Comercio toboganes inflables, pintacaras, música y otros talleres para que esta céntrica plaza se convirtiese en este día tan cercano a la festividad de los Reyes en un paraíso infantil donde los niños han disfrutado toda la tarde. La Cámara de Comercio ha convertido este jueves la Plaza de los Reyes en un auténtico parque de diversión castillos inflables, talleres, música, pintacaras, talleres de caretas vamos a hablar un poco con los protagonistas de esta jornada que son los niños. ¿Y cuál es el secreto para tener equilibrio en esto? Sobre todo lo importante del equilibrio no temblar y como si estuvieras andando lo que pasa que con ayuda de dos palos pero en verdad y practica mucho practica y no, si a la primera te caes sigue intentándolo como todo. ¿Sos como la bicicleta? Claro, siempre nos caemos, ¿no? Pues igual, porque te levantas y te vuelves a montar la bicicleta por el zanco igual. ¿Y tú tienes problemas o te aguantas? No sé, tengo algunos. Buenas, cuéntame, ¿cuál es la actividad que estáis realizando aquí? Pues estamos aquí en un taller de caretas Nada, los chicos pues pintan sus caretillas como quieren y los recortan y ya les pongo yo las cintas. Bueno, ¿y cuáles son los principales dibujos que estés haciendo para las caretas? Pues una especie de rey magos y unos elfos. Bueno, pues estando en la festividad... Exactamente. ¿Cuántos niños crees que pueden pasar por aquí y se tarden? Bastante, la verdad, pero exactamente... ¿Cuánto calculas que tardan más o menos en pintar una careta de estas? Pues echaré diez minutillos, cosas así. Lo que tarde el niño es en colorear más o menos. Hay algunos que tardan más, otros que tardan menos. ¿Cómo funciona esto? ¿Vas haciéndole tú el maquillaje que ves o te lo piden ellos? Bueno, algunos lo ven y otros me lo piden ellos, pero como ellos vean. Hay una cola enorme, mucha cantidad de gente haciéndolo. ¿Hay algún maquillaje favorito de estas fiestas? Pues Spiderman y Capitán América. Superhéroes para empezar, ¿no? Sí, y las niñas me suelen pedir mucho el de hada o el de princesa. Bueno, esto supongo que es hacerse el retrato con la silueta del rey mago, ¿no? Exacto. Unos días antes de los reyes tenemos que hacernos la foto tradicional. Bueno, ¿y tú sabes cuáles son los tres reyes magos? ¿Te acuerdas de sus nombres? Sí. Pues dime los tres nombres, venga. Juan Pablo. Merchor, Gaspar y Bartasar. ¿Y tú cómo te llamas? Juan Pablo. ¿Cuál es tu rey mago favorito? ¿Cuál te gusta más? Merchor. Así lo bueno para que Merchor te traiga lo que has pedido. ¿Se bueno? Se bueno. Entonces, seguro que trae las cosas. Suerte para los reyes magos. Gracias. Y se lo han pasado en grande durante toda la tarde. La actualidad se queda aquí, así que nosotros nos marchamos ya. Recuerden que pueden consultar el parte meteorológico, así como informarse de todo lo que pasa en Ceuta en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Volveremos, como siempre, a las 9, mañana, aquí, en su canal, página www.ceutv.com. Pasen una noche, no se olviden de nosotros, y por favor, vuelvan a vernos mañana. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.